¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión se trata de las impresiones de la revelación del PlayStation 5. Tenemos nueva consola a la vista y sí, enseñaron el modelo. Muchos estábamos con la duda de si se iban a enfocar enteramente en los videojuegos. Hoy vamos a ver algo de la consola. Ya teníamos el control, pero nos faltaba ver el aparato, cómo se va a ver, qué perfil tiene, qué frontal, qué parte trasera. Porque el trasero es importante, aunque no lo crean, créanme, es muy importante. Y la verdad es que me gustó, genera un problema de colores muy grande en mi setup, porque todo es de color negro. El marco de la tele, la barra de sonido, el solbúfer, mi Xbox anterior, mi Play anterior. Y aquí nos la dejaron ir en blanco. Se ve bien, se ve elegante, me gusta. Ya empezaron los momazos ahí diciendo que parece modem de Telcel. Y de alguna manera sí, y es divertido hacer estas burlas como comunidad, porque es parte de la broma, es parte del juego en sí mismo. Entonces, respecto al diseño, me agrada esas luces azules que salen del centro de la consola hacia los paneles laterales. Creo que le dan un buen toque, un poco también como, no sé si fue a propósito o solo yo lo estoy viendo por su gestión mental mía, de emular un poco el RGB de las PCs armadas, que tenemos infinidad de LEDs, infinidad de colores, y cada quien arma su setup conforme a sus gustos y sus preferencias. Yo, por ejemplo, tendría uno con puras luces moradas. Quizás azul y negro me gusta mucho por Nightwing también, o azul y rojo por Superman. Creo que esos serían como los colores que me gustaría tener. Y aquí tenemos azul con negro, más esa como colcha blanca que recubre la consola, similar al control. Que ya desde el control sabíamos que quizás la consola iba a ser de esos, con ese esquema de colores. Pero estamos acostumbrados a los Playstations de color negro. No quiero decir que no haya habido consolas blancas, las han habido. La edición especial de Destiny fue de ese color. El PlayStation original era gris. Entonces, no es algo inaudito. Xbox One S también es blanco. Por ahí la edición de Gears también fue blanca. Entonces, no es nada raro. O sea, no es algo fuera del otro mundo. Pero viniendo de Play 2, de Play 3 y Play 4 con colores primordialmente negros, al menos el modelo base. Pues sí es un poco extraño ese cambio. Y así como sucedió con el Xbox One, también vienen dos versiones. Una con lector de discos, otra sin lector de discos. Sí estamos más tirados a lo digital, pero aquí viene el pequeño detalle. Oye, para la región de Latinoamérica, de México específicamente hablando, tenemos un nuevo impuesto por servicios digitales, lo cual ha encarecido el precio de 60 a 70 dólares en la PlayStation Network en la mayoría de los casos. Entonces, quizás la opción All Digital no sea la más conveniente para nosotros. Aún así, por precio seguramente va a costar 100 dólares menos por la falta de lector. Y de nueva cuenta, esta paranoia de que si compramos los juegos digitales nos los pueden quitar el día de mañana, también pasa con los físicos. Porque si cierran servidores, te pueden negar el acceso remoto, pueden bloquear la IP de la consola. O sea, pueden hacer muchas cosas. Tampoco es como que ya tener el juego físico te asegure que siempre va a funcionar todo como debe de funcionar. Aún así, creo que es muy padre y muy bonito y muy nostálgico tener las cajas, pero sí llegan a ser estorbosas en algunos casos. Ahora sí, que cada quien decidirá cuál es la opción que más le convenga, considerando precio, tanto de la consola como de los servicios digitales. Entonces, ahí queda, obviamente, pues todos los periféricos que ya estamos acostumbrados, como audífonos y la PlayStation Camera, también van a venir. Seguramente va a haber un bondol con todo, estación de carga para los controles. Y va a haber como diferentes entry points para los que quieran ahorrar bastante o quieran ahorrar lo mínimo esencial. Pues ahí van a tener como opciones de comprar las consolas. Y eso es respecto a la consola en sí mismo. Pero el evento en realidad trató de los videojuegos. Mucho videojuego pequeño, pero no pequeño de una manera ofensiva o de una manera de hacerlos menos. Simplemente, pues, son juegos a menor escala que evidentemente no tienen los costos de producción que tiene un triple A. Aún así, hubo grandes exclusivas que ya las veíamos venir. No es un Spider-Man 2 como tal, pero abrimos con Spider-Man Miles Morales, que siento va a ser un juego de transición y de alguna manera va a ayudar a hacer un poco del backstory de Miles Morales para que cuando llegue la secuela ya en forma, pues ya no tengamos que perder tiempo de gameplay jugando con Miles para entenderlo. Simplemente ya va a estar de inicio porque ya todo este trabajo de conocer al personaje se va a hacer a través de este spin-off que calculamos va a funcionar similar a lo que pasó con Uncharted. Los Legacy o Infamous First Light, que también eran pequeños juegos, digamos, completos. O inclusive Wolfenstein Youngblood, que sí son juegos completos, pero son a menor escala de lo que sería una secuela directa. Entonces creo que es un gran acierto. Spider-Man sigue muy fresco. También ya están empezando a... También ya empezaron a trabajar en la secuela de Into the Spider-Verse. Entonces vienen cosas para el Hombre Araña por parte de Sony también muy, muy chidotas. Y pues tienen que aprovechar el tren del mame, ¿no? Tienen que aprovechar el hype. Entonces es muy buen momento. Por ahí Horizon 2 de Forbidden West también ya se dejó ver. Una obra de ciencia ficción bastante entretenida, muy amena, combinando estos temas de naturaleza y tecnología de una manera impresionante. Los diseños de los animales, pues básicamente tecnorgánicos, por así decirlo, estaban perfectamente bien logrados. Y ahora vamos a ver muchísimo más de esta devolución del mundo moderno o del mundo cotidiano al que estamos acostumbrados. En esta reconquista de la naturaleza, cambiando todo el paisaje, todos los ambientes. Y de nueva cuenta, pues vamos a ver criaturas impresionantes. Por ahí me recordó mucho a... como una cuestión del retorno del rey con los Mumakil, que son estos elefantes gigantes que los usaban como tanques básicamente en la guerra. Y aquí los vemos en una versión como cibernética muy a la Horizon, que se ve impresionante esa escena. Por ahí también tenemos nuevas IPs por parte de Square Enix, Anpurna, que siempre quiero decir Anapurina. No sé, es que lees eso y juras que es Anapurina. Finalmente, las filtraciones de Resident 8, si ya las habían leído, se confirmaron al 100%. Si no las habían leído, pues bueno, ya está anunciado Resident Evil 8. Se va a llamar Village, la villita. Supongo que vamos a hacer quesos. No, no es cierto. Es que en México hay una marca de quesos llamada la villita. No sé si en toda Latinoamérica, pero bueno. Ahí tenemos Resident 8 con un Chris Redfield. Hay perrito moviendo el escritorio. Con un Chris Redfield un poco más reconocible, más ponchadón. Hasta lo vi gordito de la cara. Ahí tratando de sembrar las semillas del misterio porque lo vemos como en un papel semi-antagónico. Inclusive su vestimenta se ve muy Wesker, ¿no? Como con este suetercito de cuello de tortuga, un traje negro. Como que era una versión muy extraña de Redfield. Pero bueno, ahí va a estar Chris Redfield. Regresa otra vez. Y ya tenemos Resident 8 para el 2021. Ratchet & Clank Dimension Drift. Se ve increíble. Se ve increíble. Me emocioné muchísimo. En la época del Play 2, los jugué, los cuatro que salieron. Del 1 al 3 y Deadlock. Muy buenos juegos. Muy divertidos. Las armas tenían una creatividad brutal. Porque no solo era la pistola láser. Los transformabas en ovejas. Los ponías a bailar. Tenías muchas armas que Insomniac desarrolló que rompían el molde de tu alma típica en un shooter. Y obviamente el sentido del humor de Clank es muy gracioso y contrasta con nuestro Lombax favorito. En el Play 3 ya no los jugué. Me perdí del Play 3. Entonces me alejé bastante de la saga. Y ahorita en Play 4 hicieron una especie de remake del 1. Que quedó bastante decente. Que incluso lo adaptaron como película animada. Que pasó sin pena ni gloria. Pero a mí me sigue entreteniendo bastante. Entonces verlo ya con toda esta nueva tecnología. El efecto de partículas. La cantidad de enemigos en pantalla. La transición es porque aquí el gimmick. O la onda particular que tiene este juego. Es que puedes transportarte inmediatamente de planeta a planeta. A través de estos saltos entre dimensiones. En un punto van a estar separados Ratchet y Clank. Y vemos a una Lombax. Que es como la versión alterna de Ratchet. Ya rumbo al final del tráiler. Entonces vamos a tener también versiones alternativas de los personajes. Y se ve que va a estar divertidísimo. Y otra vez todas las armas que Insomniac ya nos tiene preparados. Así que los chicos de Insomniac han estado ocupados. Sí, 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 le han tumbido. Le han trabajado. Igual y luego salen declaraciones de Crunch Time. Porque Spider-Man más morales para lanzamiento. Es decir, las holidays, las fiestas del 2020. Más aparte Ratchet y Clank para Play 5. También tenemos por ahí Demon's Souls. Los fanáticos de Front Software. Pues ya van a tener esta versión coquetona, modernona. Con gráficas brutales. Y pues el sello característico de los juegos de Front Software. Entonces si son fanáticos de Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne. Y todas estas ondas. Pues también van a tener esta opción. Por ahí había uno de esta chica. Que aterriza en un planeta alienígena. Y el planeta la empieza como a mal viajar. Entonces se pone cotorrón. Porque se ve cómo va alterando sus memorias y su percepción. Tanto visual como auditiva. Me recuerda un poco a Eternal Darkness del Cubo. Donde también el mismo juego. Te trataba de mal viajar. Te cambiaba cosas. Entonces jugaba con la mente del jugador. Déjenme tres segundos nada más en lo que encuentro el nombre. Returnal se llama. Que es esta chica. Que se ve como un shooter. Pero también hay como con criaturas muy lovecraftianas. Se ve interesante. Gran Turismo 7. Los que son fanáticos de los simuladores de carreras. No tanto las carreras arcade. Tipo Need for Speed. Si no ya realmente entrarle a la simulación de carreras. Pues ahí van a tener una opción. Project Athia de Square Enix. Que no enseñaron mucho. Pero se ve muy interesante. Stray. Que es un juego donde ya no hay humanos. Vemos puros robots y un gatito. Y al parecer vamos a controlar al gatito. Destruction All Star. Que pensé que iba a ser algo relacionado a Rocket League. Pero no. Es como un derby de destrucción. Tienes diferentes carros. Tienen diferentes armas. Y el objetivo es destruir todos los carros contrarios. Viene por ahí Kenna. Bridge of the Spirits. Que se ve interesante. Es como un juego de acción aventura. Tirándole a los Zelda. Pero me recordó mucho a la película Kubo. Que es como mitología japonesa. Como cuentos de hadas japonés. Y se ve muy similar a Kubo. Ahí para los furros. Estuvo también un jueguillo. Que se me fue el nombre ahorita. El juego que ya habíamos visto anunciado. En los Game Awards. Godfall. Que va a ser juego de lanzamiento para Play 5. Un hack and slash. Muy como Sanseya. Porque puedes personalizar tus armaduras. Y tienes diferentes armas. Y Mikami Sensei nos presentó Ghostwire Tokyo. Juego de terror. Donde vamos a ver fantasmas. Y una recreación muy bonita de la ciudad de Tokio. Así que si son fanáticos de la cultura japonesa. Y les gusta la estética. La arquitectura. Y todas estas cuestiones. Pues quizás nada más por el aspecto visual. Le entren mucho a este título. Pero si les incomoda el género de terror. Pues igual no sería la opción. Pero se ve interesante. Porque no se ve como el típico historia de zombies. Sino que sí va a ser más sobrenatural. El Little Devil. Se ve también muy interesante. Como especie de self shading. Como de marionetas también inclusive. Y vemos el contraste del carnalito en la oficina. Durmiendo cómodo en su casa. Yendo al baño. En actividades cotidianas. Mientras el otro personaje. Pues está cazando monstruos. Muy a la Monster Hunter. Por ahí se me debe de estar escapando algo. Porque si fueron varios. Fragmata. Que es este. También vimos. Yo pensé que era algo como. Tipo Kojima. Pero no en realidad. Porque es como un astronauta. Así como chovisón. Que es lo que le gusta mucho a Kojima. Diseñar personajes como gorditos con sus trajes. Que está recorriendo la ciudad. Rescata a una niña. Y de repente cae una estación espacial. Y la salva. Pero pues ese viene hasta el 2022. Hitman 3. Juegos que a mí en lo particular. Me satisfacen demasiado. Porque te ponen a pensar. O sea. Puedes. Llegar con la falsa idea. De que es un shooter más. Pero la gente 47. Si tiene que ser inteligente. Porque si llegas al plomazo. Se arruina la misión. Porque te llega todo el equipo de seguridad. Y los controles de disparos. No son tan precisos. Y te incita a la creatividad. De que tantas formas tengo. Para matar a mi objetivo. Si me infiltro por la azotea. Puedo aventarle un tinaco. Si me infiltro por el sótano. Puedo electrocutar el piso. Con unas pinzas. Para darle corriente a los carros. Si me voy al balcón. Puedo usar. Aventarle un cuchillo. O si me meto a la cocina. Puedo envenenar su bebida. Entonces son juegos que te. Son más como un puzzle. Que como un shooter. Y las últimas dos entregas. Han sido bastante. Eficaces en eso. Y muy vistosas. Porque es como un world tour. Vas a ciudades. Alrededor del mundo. Y aquí prometen lo mismo. Ahí el clipcillo que pasaron. Era en Dubai. Una de las ciudades. Con estos edificios. Tan recurrentemente usados. En entretenimiento. Ahí tenemos la famosa escena. De rápidos y furiosos. Que brincan de una torre a la otra. Entonces pues bastante bien. No hubo nada de God of War. Yo pensé que por ahí. Iba a haber un mensaje de Corey. Pero no. Quizás no era tan necesario. En este momento. No hay precio. No hay fecha de lanzamiento. Todavía. Pero bueno. Nos dio una probadita. De lo que hubiera sido un E3. Este año. Ya saben que con toda la situación. Mundial. Pues se cancelaron. Todos los eventos masivos. Pero con este stream. Como que nos volvimos a sentir en onda. ¿No? Porque justo en estas fechas. Debería haber sido el E3. Entonces tuvimos nuestra probadita. De videojuegos. Para distraernos un poco. De todo lo negativo. No es que lo queramos ignorar. No lo podemos ignorar. Porque nos afecta socialmente. Pero tampoco hay que vivir clavados. Con esa carga negativa. También se vale estar entretenidos. Se vale distraerse un poquito. Y bueno. PlayStation creo que cumplió. Y cumplió bastante. Bastante bien. Llegué sin expectativas. A la conferencia. No sabía exactamente. Que iba a suceder. Y que revelaran. El diseño de la consola. Creo que fue un gran extra. En los canales oficiales. Están todos los trailers. Entonces si quieren revivir. Alguno en particular. Pues lo pueden hacer. Mis momentos favoritos. De la conferencia. La revelación de la consola. Evidentemente. Horizon 2. Forbidden West. Spider-Man. Miles Morales. Ratchet & Clank. Dimensional Drift. Y. Y Returnal. Yo creo que esos. Son con. Con lo que más me quedo. Bueno. Y si. Hitman 3. Pero es que Hitman. No creo que cambie mucho. El. El. Este. El gameplay. Entonces. Me gusta mucho. Pero tampoco me puedo. Sobremocionar. Porque. Sé que va a ser igual. Nada más van a cambiar los escenarios. Pero va a seguir siendo. Muy divertido. Este. Jugarlo. Entonces ahí queda. Quiero leer en los comentarios. ¿Qué pensaste tú? De esta conferencia. ¿Cuáles fueron tus títulos favoritos? De los anunciados. ¿Te gustó o no te gustó el diseño? ¿La vas a comprar en lanzamiento? ¿Por qué modelo te vas a ir? ¿Con lector de disco? ¿O sin lector de disco? Recuerden que la consola ya va a poder correr 4K. Blu-ray. Que el Play 4 Pro no lo hace por algún motivo. Entonces si ya tienen películas en 4K. Pues ya las van a poder ver en su Play directamente. También las pueden comprar en este. En línea. Tampoco es como ultra necesario tener Blu-ray. Pero bueno. Ahí queda. Y va a tener un estado. Un disco duro de estado sólido. Súper veloz. Según todas las promesas de Cerny. Y del resto del equipo de PlayStation. Entonces la expectativa. Ahí está. Yo calculo que va a salir por ahí. De noviembre. Diciembre. Que es el Holiday. Seguramente va a estar lista para Thanksgiving. Para el Black Friday. Pero igual y no. Igual y sale para Navidades. Ya veremos. Mientras tanto. Pues ya tenemos los primeros títulos que podremos ver. Entre ellos. Spider-Man Miles Morales. Y Godfall. Que sí son de lanzamiento. Te leo en los comentarios. Cuídate mucho. Y nos vemos en otro video aquí en The Fortress. Y lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. Nos vemos en Beat Me. En Arte Geek. Cuídense. Bye bye.